En la entrevista de hoy vamos a hablar sobre un desarrollo innovador que están realizando un grupo de cinco ingenieros de nuestra universidad. Es por eso que hemos invitado a uno de ellos, a Gonzalo Martínez. Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Mucho gusto. Vamos a estar hablando de este proyecto. Bárbaro. Muchas gracias por venir. No, por favor. Bueno, ¿de qué se trata el proyecto y cómo surgió esta iniciativa? No quise anticiparlo. Le dejo la sorpresa. Está perfecto. Mira, en el 2015 la Fundación Santiago Juni se reúne con nosotros justamente para plantearnos esta necesidad y esta cuestión de la silla, la silla anfibia. Si te querés te cuento un poquito qué son las sillas anfibias. Las sillas anfibias son, es un aparato, especie de una silla común que se utiliza para el transporte en los balnearios básicamente y en los lugares de playa y tienen la capacidad de ingresar al agua y tienen la capacidad de flotación básicamente. Estamos hablando de brindarle a personas con discapacidad la posibilidad no solo de transitar por plataformas sólidas sino también de ingresar a un río, a un mar o a una pileta. Hasta una pileta. Sí, sí. Son muy amplios, digamos, porque no solamente te permite trasladar, sino también la inmersión en el agua. Esa es la clave de la silla. Esta silla a nivel de Europa, Estados Unidos, están muy difundidas. No es, generalmente se ofrece un servicio de playa para afrontar el tema de la discapacidad. Están en las playas. En Argentina se ha empezado a hacer hace un tiempo, en playas de justamente la costa. Ya hay una fábrica que la está implementando y la está haciendo este tipo de sillas a mismo nivel que las internacionales. La silla tiene una característica que por estar en el mar y en cuestiones de ambientes salados o clorados en el caso de una pileta, tiene el problema que están hechas con materiales, si lo estás viendo ahí, están hechas con materiales que son de alto costo. Tienes que hablar de todo plásticos, aluminios, acero inoxidable. Por eso los costos son elevados. A esto se le agrega otro problemita que tienen las famosas ruedas Globo, que no han ingresado a nivel país. La tenemos en países limítrofes, como Chile, por ejemplo, pero acá no ha ingresado. Que es una rueda que presenta la característica que presenta, además de darte la utilidad como rueda, de rodado, tiene una gran flotación y son ultralivianas. Y no las ataca el mar, no las ataca el cloro. Esa es un poco con que nos hemos encontrado básicamente cuando empezamos a estudiar este tema. Entonces, volviendo al tema, en el 2016 se presenta un proyecto, un PPI, un grupo de reciente formación, éramos cinco ingenieros. Y bueno, empezamos con el tema de la silla anfibia. Es un trabajo conjunto con la fundación. Ellos entran en la etapa también de la parte de pruebas y de testeo, con su personal, lógicamente. Pero es un proyecto conjunto. O sea, estamos hablando de que en realidad estas sillas existen a nivel internacional. No es algo nuevo, pero surge la necesidad de hacer una modificación en el modelo para que sea más sustentable, más económico. Tal cual, tal cual. Las sillas van de los 40.000 a los 60.000 pesos. Son, en todo el tema de rehabilitación y la discapacidad, la paratología es cara. Bien. Lamentablemente es cara. ¿Y qué costo tendría esta silla que ustedes crean? Bueno, nosotros estamos pensando que esta silla, ¿cuál es la clave de la silla esta? Que estamos pensando en cambiar esos materiales que resistan, aparte, aparentemente que resistan con el tema de la sal, del mar o el cloro, pero que se puedan obtener de reciclaje, de cuestiones de la industria en común. Estamos pensando que pueden ser cañerías de plástico del tipo que se usa convencional para la cañería de agua, de gas, combinaciones de alguna de estas. Estamos pensando en bajar el costo. Esto tiene que ser un tercio, un cuarto, un quinto del costo de las sillas. ¿Cuál es la idea novedosa y lo que estamos intentando hacer? Ofrecer un servicio a través de este equipo y de la fundación, lógicamente, de poder cargar cuando lleguemos a un buen puerto y haber probado a escala de prototipo, esto a nivel de planos constructivos. Cosa que darle al medio, digamos, que lo puedan hacer, se pueda fabricar, va a tener sus cuestiones también de fabricación, pero la idea es liberarlo. Eso sería llegar... No, no, porque en realidad no... Si hay, es modelo utilidad y la cuestión no es patentar acá, la protección es liberar lo que se pueda dar para ofrecer un servicio al medio y, bueno, realmente es una necesidad imperiosa de gente que se pueda meter al agua, que no se pueda trasladar o mover, yo creo que es una muy buena idea. Tiene un fin solidario. Es un fin totalmente y netamente solidario, exacto. Ese es el fin último de este proyecto. Hay que hacer pruebas, todavía se están gestando estos aparatos y se están haciendo las pruebas iniciales. El talón de Aquiles de este proyecto, básicamente, es la rueda Globo. Las ruedas que son muy costosas. Las ruedas que son muy costosas, todavía no se están importando y, bueno, la idea es buscar con qué elementos... Ahora se está pensando, por ejemplo, en el modelo de usar barriles de tacho de aceituna, en los famosos barriles azules, que presentan muy buenas características para reemplazo. Hay que conformarlos un poco, hacer algún tipo de tratamiento en cuanto a la parte constructiva, pero podrían presentar una solución para afrontar solamente el problema de la silla. ¿Estos materiales reciclables permitirían que la silla la use únicamente la persona o necesitaría una ayuda extra por parte de otra persona? Generalmente, estas sillas van acompañadas de gente que las acompaña, inclusive a la inmersión. Tenemos que hablar que, generalmente, hay una discapacidad motriz que puede hasta ser total. Entonces, van con su uncho, la persona va agarrada, siempre tiene que estar acompañado, así se meta en una pileta, o en el mar, o en un río, lógicamente, al auxilio. Hay diferentes grados de discapacidad, entonces va a ir de acuerdo a la mano del grado de discapacidad. Pero sí necesitan el auxilio, sí. Contanos quiénes se integran en el equipo que está haciendo este desarrollo. Sí, cómo no. Nosotros trabajamos en el área de diseño del LACAT, que es Laboratorio de Diseño Asistido por Computadora. Ahí somos un total de 13, 12 docentes. Acá, en este trabajo particular, somos 5 docentes que estamos abocados. Yo estoy a la cabeza, está el ingeniero Jorge Pedra, el ingeniero Leandro Giorgetti, la ingeniera Zurita y el ingeniero Dio Tibano. Bien. Somos 5 en él. Y, lógicamente, con el auxilio de la otra contraparte, que es la Fundación Yoni. Bien. Y en este trabajo de articulación, ¿tienen algún tipo de financiamiento por parte de la universidad o de la fundación que los ayude para el desarrollo? Exacto. Todos los PPI tienen su aporte, tal vez, en, digamos, financiamiento. No es mucho financiamiento, es poco, porque son proyectos, inclusive, de los grupos de reciente formación. Pero, bueno, se está canalizando a través de la fundación, que ella también puede aportar la parte que está faltando, la cuestión de hacer prototipos y todo lo que nos está faltando por delante. Estamos un poquito retrasados en el proyecto, pero esperemos ya el año que viene, el 2018, estar concretando ya este proyecto, que, bueno, la idea justamente es liberarlo. Es difundirlo. Difundirlo, totalmente. Enseñar a construirlo. La idea es que carga los planos constructivos de esto y, lógicamente, que se puede hacer en cualquier lado. Que no sea una, digamos, una traba, las sillas de alto costo y los materiales que a veces son inaccesibles. ¿Analizaron alguna otra experiencia de este tipo en el país? No hay experiencia. O sea, si hay una fábrica a nivel nacional que la está fabricando, pero al mismo nivel de las que vienen actualmente, las importadas. Ellos reemplacen la rueda Globo por una rueda estándar. Claro. Pero creo que ponen dos de cada lado para que le des el sustento de flotabilidad. Y ustedes, como equipo, vienen trabajando en todo lo que es infraestructura y equipamiento para la accesibilidad de todas las personas, ¿no? Sí, hace bastante ya tiempo. Generalmente nos hemos abocado a la parte de rehabilitación y fitness en general. Y, bueno, ya contamos con unos buenos años de experiencia. ¿Han realizado trabajos en la ciudad de Río Cuarto? Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. A escala de prototipos, ¿sí? Desde grúas, diferentes bicicletas de rehabilitación. Sí, hay varios trabajos que el grupo se ha encaminado por la parte de rehabilitación. Bueno, esperemos entonces que para el año que viene ya podamos contar con este nuevo desarrollo y que obviamente va a brindar una gran ayuda a muchas personas para poder disfrutar de placeres que todos tenemos. Entonces está bueno que realmente todos, resalto esta palabra, podamos poder ver como una pileta, disfrutar del mar, ¿no? Exacto. Digamos, hay que pensar, bueno, que gracias a Dios, cuando no hay problema, esto no se te presenta en la vida diaria y uno no se da cuenta. Cuando vos entras ya en contacto con gente con discapacidad, ahí te das cuenta de cuántas cosas se puede hacer y uno no acciona. Nosotros lo que estamos tratando de aportar nuestro granito de arena, por más chico que sea, es un granito de arena, a la discapacidad, que eso es lo más importante. Gonzalo, muchísimas gracias por haber venido. Por favor, cómo no. Te agradecemos. Muy amable. De esta manera entonces pasaba la entrevista por Universidad Informa.